Como cada año, este viernes 11 de febrero, nuevamente se reunieron en la Casa de los Mayordomos de San Nicolás de Tolentino Peregrino, niños, jóvenes y adultos, para emprender el camino a los cerros de Ajacuba, en busca de las flores de encino, que adornarán y permitirán obtener los rosarios utilizados en los festejos del pone y quita bandera. A recolectar la flor que te traen para tu pone y quita bandera, en este momento señor San Nicolás te pedimos por cada uno de ellos, por sus familiares, también te pedimos porque así como se van unidos, así como se van todos juntos, así regresen el día de mañana. En este momento te pedimos tu bendición Padre Santísimo, señor San Nicolás, para cada uno de ellos, por todos los que no van a salir en este momento, por todos aquellos que trabajan y se van más tarde, te pedimos señor para que les des tu bendición, para ese camino en donde ellos van a recorrer hasta el cerro de Ajacuba. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creado. Señor, Dios y hombre, soy tu portátano sobre todas las cosas, a mí me pesa en el alma de todo corazón de haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las acciones de ofender, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción a todos mis pecados, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que me los perdonaréis por los méritos de vuestra próxima sangre, pasión y muerte. Le daréis gracia para enmendarme y preservar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Por tradición o por cumplir una manda, los hombres del barrio de Tashuadá y colonias aledañas acuden la tarde de este viernes a bordo de su bicicleta a la cima del cerro de Ajacuba, guiados por la fe, para que el día de mañana, sábado, el santo patrono San Nicolás de Tolentino reciba sus ofrendas y agradecimiento por permitirles sellar una vez más el santo compromiso. Y en la lucha saldréis victorioso, defendiendo a la patria y a Dios, todos mexicanos volar presurosos del pendón de la Virgen en pos. y en la lucha saldréis victorioso, defendiendo a la patria y a Dios. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Luego del santo rosario y tras despedirse de su santo patrono con la señal de la cruz y el aroma del sumerio, los varones emprenden el viaje donde al siguiente amanecer se dispondrán a cumplir con su trabajo, con el cual se concluirá la primera etapa de las fiestas de pone y quita bandera, que en el caso de San Nicolás de Tolentino serán el próximo domingo 20 de febrero. ¡Suscríbete al canal! La mayordomía de San Nicolás de Tolentino Peregrino agradece a todos aquellos que han participado en la colecta de la flor de encino a fin de engrandecer nuestras tradiciones, deseándoles que Dios los bendiga y que siempre gocen de paz y buena salud. La mayordomía de San Nicolás de Tolentino 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.